Terminamos con éxito los trabajos realizados referente a los empalmes de Advesto Cemento APVC. En este momento ya está restablecido el servicio tanto en la comuna número 1 como en la comuna número 2. Estos trabajos se van a seguir realizando de manera sistemática, con el único propósito de seguir cambiando las redes de Advesto Cemento APVC, que son 13 kilómetros que le estamos entregando a los barrios Uribe Uribe, Olaya Herrera, Torcoroma y Pueblo Nuevo. Seguimos entregando bienestar y calidad de vida para nuestros usuarios. Gracias.